suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministro de industria comercio mi pymes ito bisono manifestó que los diversos sectores se deben ir preparando para identificar los nichos de crecimiento ante la implementación de una reforma fiscal el funcionario mencionó que yo creo que lo sensato es hacer esa pregunta y que se vaya preparando no para defenderse de lo que no le llegue sino para identificar los nichos de crecimiento número uno de esos es la informalidad en el sentido digo esperar que se evite las acciones tomadas en los últimos 20 años donde la reforma sólo tocaba varios sectores en específico gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias